La presencia del Distrito Federal Sonido Pluma Cumbiambeo Del señor Manuel Ciprés ¡Cumbia! 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 y 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